Bienvenidos a Reviews DMX queridos amigos, en esta ocasión tenemos la revisión de un dispositivo que personalmente me gusta muchísimo, estamos hablando del Mate 40 Pro, es un móvil que llegó a nuestras tierras mexicanas a finales de 2020 y principios de 2021, lo cual significa que ha transcurrido más o menos un año desde que llegó a nuestro país, sin embargo este móvil recuerden que llegó como un tope de gama ya que este Mate es el más reciente lanzado por esta empresa Huawei, sin embargo lo que quiero compartirles es, ¿realmente vale la pena adquirir un Mate 40 Pro en este 2022? ya que es un móvil que presume de excelente pantalla, muy buenas cámaras y potencia de sobra, sin embargo si quieres saberlo no te muevas porque ya comenzamos. Lo primero que me gustaría destacar de este dispositivo indudablemente es su diseño, por la parte de atrás tenemos un móvil que a simple vista se ve gris, sin embargo ahora estás viendo como le están dando los rayos del sol y simplemente genera una especie de arcoiris que en lo particular me gusta muchísimo, se ve francamente bien. Por la parte frontal de este dispositivo pues tenemos un móvil todo pantalla, es un móvil que la aprovecha prácticamente al máximo como la mayoría de los que se están presentando al día de hoy, a pesar de ser grande este dispositivo solamente pesa 212 gramos, es un peso que creo yo está muy bien conseguido, la altura que tenemos es de 162.9 milímetros, el ancho se queda en 75.5 milímetros y no es un móvil del todo fino, ya que su grosor es de 9.1 milímetros. Lo que sí quiero comentarles como todo tope de gama, tanto por la parte frontal como por la parte de atrás, está construido en vidrio y los marcos de este dispositivo la verdad es que son muy premium, están construidos en aluminio. También un dato muy importante que quiero compartirles es que sí tiene resistencia IP68, lo cual significa que puede ser sumergido en el agua y también resiste polvo. Pasando a describir el dispositivo, con lo primero que nos encontramos es con esa pantalla que ya destacamos anteriormente, en la zona superior izquierda vemos que tenemos el sensor de cámara para hacer fotografías tipo selfie y otro sensor adicional para hacer el desbloqueo facial, ojo, en tres dimensiones, eso es muy muy importante. En el lateral izquierdo tenemos la botonera de subir, bajar volumen y el de bloqueo y desbloqueo. En el otro lado, en la zona izquierda no encontramos prácticamente nada, es una zona totalmente limpia. En la zona inferior nos encontramos con la bandeja para incorporar la tarjeta SIM, el puerto de carga y uno de los dos altavoces que incorpora este dispositivo. En la zona superior nos encontramos con el segundo altavoz, ya que este móvil tiene sonido estéreo y les adelanto de muy buena calidad. Y también tenemos un micrófono. Por la parte de atrás tenemos un pack de cámaras muy grande de cuatro sensores, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Sin embargo, recordemos que Huawei siempre aquí es todo un ganador. Hablando de un tema súper importante como es la pantalla de este dispositivo, tenemos una muy vibrante y con colores muy muy contrastados, como es una pantalla OLED, además de que cuenta con tecnología HDR10 y una tasa de actualización de 90 Hz. En este caso, el muestreo táctil de este Mate 40 Pro se queda un poco por debajo de la competencia, quedándose en los 240 Hz. Sin embargo, hay móviles que al día de hoy, como el caso del Realme GT Neo 2, alcanza un muestreo táctil de hasta 600 Hz. Recordemos que el muestreo táctil significa la cantidad de veces por segundo que se prepara la pantalla para recibir un toque. El tamaño de la pantalla de este Mate es de 6.76 pulgadas y aprovecha el 94.1% del frontal respecto de su cuerpo. La resolución que maneja es de 1344 x 2772 píxeles y la relación de este dispositivo es de 18.5 novenos. La densidad de píxeles por pulgada de este Mate 40 Pro es de 456 píxeles y algunos datos importantes es que indudablemente esta pantalla es de muy alta calidad además de que los colores se ven muy vibrantes y en el atardecer incluso debajo de los rayos del sol es muy fácil ver el contenido en este Mate 40 Pro. Tenemos una excelente pantalla. Hablando del apartado multimedia, otro elemento fundamental sin duda alguna será el audio de un dispositivo. En este caso Huawei se puso las pilas y por fin puso un audio estéreo de buena calidad. Estéreo significa que tenemos dos bocinas, una en la zona inferior y una en la zona superior. Este dispositivo se escucha bastante alto. La verdad es que distorsiona prácticamente nada, incluso al volumen máximo. Se pueden presenciar graves y agudos de muy buena calidad. En este caso el sonido es muy bueno. Y vamos a dejarte una pequeña prueba para que lo escuches tú mismo. A nivel de potencia en este Mate 40 Pro lo único que les puedo asegurar es que tenemos potencia absoluta. Si nos vamos a CPU-Z podemos ver que dentro de este dispositivo tenemos el HiSilical Kirin 9000 un procesador de 8 núcleos, construido a una separación entre transistores de 5 nanómetros. Este procesador es muy poderoso y su núcleo más poderoso, como bien claro lo dice ahí, alcanza una frecuencia de hasta 3.13 GHz. Además, algo que les quiero compartir es que este móvil con esa frecuencia de actualización que tiene genera o nos da una sensación muy agradable a la hora de estar navegando porque a pesar de no ser la frecuencia de actualización en pantalla más alta sí te da una experiencia muy buena y sobre todo en el consumo energético que pues simplemente este Mate es buenísimo en ese apartado. Otro dato que les quiero compartir es que en aplicaciones sencillas como las que estoy abriendo pues el móvil no tiene ningún problema. Dentro de este Mate tenemos 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento, en este caso almacenamiento interno, es la versión más común que hay en México, no me ha tocado ver alguna otra diferente. Sin embargo, lo que sí les quiero compartir es que este móvil puede prácticamente con todo. La memoria RAM es DDR5, la más reciente, y la memoria ROM es UFS 3.1, también la más reciente, lo cual significa que tenemos prácticamente ningún problema a la hora de que vamos a jugar a un juego complicado como el Fortnite, el Call of Duty Mobile, todos esos tipos de juegos que son como el Battle Royale y vamos a dejarte una pequeña prueba para que veas tú mismo cómo se desenvuelve este Mate 40 Pro en juegos realmente demandantes. Ahora lo que te quiero mostrar, nos vamos a configuraciones, nos vamos a sonido y gráficos y vemos que la calidad gráfica que nos permite este Mate 40 Pro es muy alta y en cuadros por segundo al máximo nos permite, lo cual son excelentes noticias y nos demuestra que es un procesador muy poderoso. Bien, pues ya comenzamos la prueba con el Mate 40 Pro y la verdad es que es excelente el desempeño que tiene este procesador. Tenemos una respuesta táctil muy buena de 240 Hz, en este caso estamos hablando de la frecuencia de muestreo táctil de la pantalla, lo cual nos da una excelente experiencia a la hora de estar jugando y como podemos ver pues no tiene ningún tipo de problema a la hora de estar ejecutando un juego complicado y en gráficos altos. Es importante mencionarte que este Mate 40 Pro pues con ese procesador que es tan reciente y tan poderoso pues no va a tener ningún problema para ejecutar juegos complejos como este e incluso como el Fortnite que es un juego que a muchos usuarios les gusta y que es de muchos recursos. Eso sí, el Fortnite solamente lo ejecuta a 30 cuadros por segundo, en este caso el Mate 40 Pro casi está a 60 cuadros por segundo. Sin embargo, como les digo, es un desempeño excelente. Hablando de los métodos de desbloqueo de este dispositivo, indudablemente este Mate 40 Pro tiene unos sensores muy muy buenos. primeramente tenemos las cámaras que tenemos en la zona superior izquierda pero además tenemos un sensor adicional que nos permite un desbloqueo en tres dimensiones además de que en pantalla tenemos un sensor de huella dactilar tipo óptico que se puede ver claramente ahí, funciona a la perfección, no es ultrasonico pero no le pide nada ya que es muy seguro. Y si hacemos una pequeña prueba para ver qué tal se desempeña el dispositivo vemos que con la cámara, más bien con el sensor adicional, en este caso no es la cámara ya que funciona en cualquier condición, día, tarde, noche, haya o no haya luz este desbloqueo va a funcionar perfectamente bien y en lo personal lo disfruto muchísimo. Y también tenemos el sensor de huella dactilar que si hacemos la prueba la verdad es que es muy rápido y no es necesario estar apretando el botón como yo lo estoy haciendo, solamente que en este caso para demostrar la velocidad del sensor pues lo hago, ya que cuando tomas el móvil este inmediatamente lo detecta y puedes presionar sin necesidad de tener que apretar el botón de desbloqueo. La verdad es que aquí el móvil tiene 10 de 10. Ahora bien, te voy a mostrar algunas funciones adicionales que tiene este dispositivo que no cualquiera tiene y ojo que esto es muy importante. En este caso, como se puede estar observando, el teléfono tiene la pantalla apagada sin embargo, cuando voltee a verlo nos puede dar información de el día que es también nos puede dar la hora y algunas aplicaciones que por ejemplo pueden estar funcionando en segundo plano, sea música, algún mensaje de Messenger o WhatsApp. Y fíjate, en este momento voy a voltear a verlo y automáticamente el dispositivo se enciende. Esto pues la verdad es que alarga mucho la duración de la batería porque se apaga, volteo de nuevo y se vuelve a encender. Esas funciones adicionales son muy buenas y vamos a ver otras. Otra función que se me hizo muy interesante y que te quiero mostrar que te puede servir cuando te estés bañando y no quieras mojar el teléfono a pesar de que resista agua, pero bueno, hay gente que no lo hace. Personalmente a mí no me gusta ni mojar los dispositivos o sumergirlos. En este caso quiero que veas lo que sucede cuando por ejemplo pongo mi mano de esta manera, la detecta el dispositivo, acerco y comienza a tocar la música. La vuelvo a poner de esa forma, acerco una vez más y se detiene. Lo vuelvo a hacer, enciende de nuevo el sonido o la música, lo vuelvo a hacer y se detiene el sonido. Se me hace una función relativamente interesante como les comento pero pues dependerá del uso que quieras darle. Otra función que se me hizo relativamente interesante pero que no le veo pues así como mucho caso es que puedes hacer esto, puedes cambiar entre fotografías una vez, dos veces o al revés, una vez, dos veces. Ahí tenemos la función y es lo importante mientras más funciones tenga un dispositivo y no le gasta en batería, que mejor. Otra función que considero interesante es que cuando el dispositivo está nada de quedarse bloqueado cuando estés anotando algo por ejemplo o cuando estés viendo algo, no, cuando estés viendo, más bien cuando vayas a hacer alguna anotación volteas a verlo y se vuelve a encender la pantalla sin ningún problema. Hablando de las cámaras del Mate 40 Pro, tenemos cuatro sensores. Primeramente tenemos el lente ultra ancho o gran angular de 20 megapíxeles con apertura focal de 1.8. Después, un poquito más a la izquierda, vemos que tenemos el lente principal de 50 megapíxeles con apertura focal de 1.9 y posteriormente tenemos un lente teleobjetivo en esta zona. Es de cinco aumentos totalmente óptico. Este lente tiene una resolución de 12 megapíxeles, pero tiene una apertura focal de 3.4. Es importante mencionarte que solamente el lente principal es capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo y los demás solamente en 4K a 30 cuadros por segundo. Hablando de la cámara frontal de este dispositivo, tenemos un sensor que es el segundo. Ese lente es un ultra gran angular o ultra ancho. Es un lente súper amplio en el cual va a caber prácticamente toda tu familia si te quieres tomar una fotografía. Es de 13 megapíxeles con apertura focal de 2.4 y es capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo. Y en el otro lado tenemos un sensor TOF 3D, al igual que el que tenemos en esta zona de aquí. Todo para hacer un desenfoque lo más natural posible en las fotografías en modo retrato. Sin embargo, vamos a dejarle una serie de fotografías y videos tomadas tanto con la cámara frontal como con las traseras para que juzgues tú mismo la calidad de este Mate 40 Pro. Justo en este momento estoy haciendo la prueba con la cámara frontal en 4K a 60 cuadros por segundo. Esta cámara pues no tiene enfoque fijo, sin embargo, con la inteligencia artificial que tiene este dispositivo la verdad es que hace un excelente trabajo. Voy caminando muy despacito y es un horario pues todavía se ve bastante bien el sol. Estamos como aproximadamente a las 5 de la tarde y la verdad es que se ve bien. La estabilización no se ve que está funcionando mal, todo lo contrario. Sin embargo, de esta forma se ve con la cámara frontal. Justo en este momento estoy con el lente de la cámara principal, el lente de 50 megapíxeles, haciendo la grabación en 4K a 60 cuadros por segundo y sin duda alguna pues que la estabilización que tiene esta cámara y ojo que Huawei la verdad es que ha evolucionado mucho en cuanto a video se refiere. No es el mejor en este apartado. Hay otros como Samsung o Apple que tienen calidad de video excelente. Sin embargo, este video es mucho mejor que el promedio y la verdad es que es de muy muy buena calidad y espero se escuche bien el audio. Fíjate en este momento donde nos encontramos, estamos con la cámara ultra ancha o gran angular y vamos a hacer el zoom máximo para que veas hasta donde puede llegar el zoom. Ya cambió al lente principal y posteriormente al teleobjetivo nada más para que veas la calidad de cómo se ve. Hizo un salto espectacular. Y fíjate lo detallado que se ve absolutamente todo, incluso se pueden ver ahí los detallitos del templo. La verdad es que es espectacular el zoom que tiene este Mate 40 Pro. Nos vamos a ir otra vez hacia atrás nada más para que veas desde donde nos encontramos en este preciso momento. Y la verdad es que a nivel de zoom el Huawei es brutal. ¡Suscríbete al canal! Hablando de la batería de este dispositivo, lo primero que te quiero comentar es que dentro de este Mate 40 Pro tenemos una batería de 4400 mAh. Es una batería relativamente pequeña para algunos competidores que tiene en el mercado este móvil e incluso algunos móviles gama media que pues tienen baterías enormes de hasta 5000 mAh. La carga que soporta o admite este Mate 40 Pro es de 66 watts por cable e inalámbrica de 50 watts. Es rapidísima. Además, este móvil puede cargar a otro dispositivo con su carga inalámbrica inversa, lo cual significa que si pones aquí un reloj, otro móvil que soporte carga inalámbrica, este Mate 40 Pro lo puede cargar a una potencia de 5 watts. El cargador de este dispositivo es exactamente este. Ahí claramente dice 66 watts y es la tecnología de supercarga de Huawei. La verdad es que es brutal. Además de que sí necesitamos el cable que viene en la caja, que es este en color anaranjado. Se acuerdan que en el Mate 30 Pro creo que era un color morado cuando tenías el cargador de 45 watts. En este caso, tanto cable como cubo tienen el color anaranjado porque de eso depende que el dispositivo pueda soportar la carga, ya que otros cables no van a permitir ese flujo de corriente tan elevada. Sin embargo, la verdad es que este móvil a nivel de batería se comporta muy bien. Te puede dar hasta unas poco más de 7 horas de pantalla usándolo de manera relativamente intensiva. La verdad es que carga de maravilla de 0 a 100 con este cargador original que tiene el Mate 40 Pro. Se puede cargar en 52 minutos, escúchenlo bien. Y un dato importante es que en los primeros 15 minutos llega hasta el 50%. La verdad es que esos datos son brutales y en este apartado destaca muchísimo. Ahora de manera muy breve te quiero dar mis conclusiones de lo que hemos visto hasta este momento del video que creo yo ha sido todo bastante interesante, ya que es un móvil súper potente del lado del que lo veamos. En su precio de lanzamiento en México era elevadísimo su precio de casi 29 mil pesos mexicanos. Si ahora nos vamos a Google Chrome, a Telcel, que es una operadora muy famosa en México, está a 17 mil pesos mexicanos en el Estado de México. Algo así como 850 dólares. Creo que por ese precio ya es muy muy atractiva la compra de este Mate, sobre todo tomando en cuenta las garantías y demás. Ahora bien, si nos vamos a Facebook en Marketplace, vemos que un usuario reporta este mismo modelo, no en el color, simplemente cambia el color a negro, en un precio de 14 mil 500 pesos mexicanos. Algo así como unos 725 dólares. Creo yo que por esos precios la verdad es que este móvil ofrece prácticamente de lo mejor, de lo mejor que tiene. Una excelente batería, una carga brutal, un apartado multimedia muy bueno, una pantalla, o sea, es una pantalla increíblemente buena. Además de que tiene un sonido que mejoró muchísimo este Mate 40 Pro respecto a sus hermanitos menores como el Mate 30 que solamente tenía una bocina. Tiene cámaras buenísimas, el video lo ha mejorado mucho, que es un apartado en el que Huawei pues flojeaba un poquito. Y además, pues cada una de las funciones adicionales que les mostré a este móvil es que es una bestia parda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Desgraciadamente no cuenta con los servicios de Google y por esta razón muchas personas no quieren estos equipos, pero yo te quiero demostrar que esta no es una causa por la cual no te inclines por un móvil como este que es tan poderoso. En lo personal yo utilizo APK Pure, que es como una tienda en la cual puedes instalar cualquier tipo de aplicaciones. Por ejemplo, buscas Free Fire y te aparece el juego. Buscas, no sé, Facebook y también te aparece la aplicación. Incluso algunas tales como Google Chrome se pueden instalar y algunas otras como este para ver videos que es exactamente igual como un reproductor de videos como el YouTube funciona de maravilla. En todo caso, este dispositivo es que es una bestialidad y como puedes ver tiene prácticamente todas las aplicaciones que requieres. Y si no, para eso tienes el navegador y puedes ir a cualquier servicio de Google. En general lo único que les puedo decir es que este móvil me encantó y los servicios de Google a mí no me detienen en lo más mínimo. Y te lo recomiendo muchísimo, este Mate 40 Pro es una excelente alternativa. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo y hasta la próxima.